Música Vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no sólo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no sólo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los Incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca arrojan venenos y lifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que aparecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva en la Amazonas se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más, nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad, nos piden más y más carbón, más y más petróleo, para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, la del dinero. Pero, ¿qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? Más de 50 niños y niñas del programa Buen Comienzo aprendieron lengua de señas colombiana como estrategia de inclusión. Desde la Medellín Futuro promovemos la inclusión de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que celebramos que uno de nuestros aliados, la Fundación Gota de Leche, venga desarrollando un proceso de formación de más de 50 niños y niñas en lenguaje de señas. Todos nuestros niños son importantes. Y por eso, esta estrategia promueve la integración, la equidad y la garantía de derechos en la población de Medellín. La estrategia impacta a niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad. Considero que la enseñanza del lenguaje de señas a nuestros niños y niñas ha sido una estrategia novedosa, llamativa, de interés y sobre todo muy valiosa. Las familias han demostrado también mucho interés en aprender de cuenta propia, vocabulario para ellos fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de las señas al interior de los hogares. Las familias denotan también gran satisfacción al poder evidenciar en sus niños avances muy significativos con respecto al proceso del aprendizaje. Nosotros, como agentes educativos, también estamos en la tarea de aprender y fortalecer estabilidad porque nos parece que es necesaria, importante y de gran valor en la enseñanza de los niños y niñas de primera infancia. El acompañamiento se ha realizado en el Centro Infantil Gota de Leche del programa Buen Comienzo. ¡Hola! Bienvenidos al Tercer Canal. ¡Síganme! En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. ¡Gracias! Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.